Bueno, estamos en Obras en Casa, nos hemos venido aquí. Hoy además me acaba de llamar Paco, el criador de Jussi, que ya tiene los papeles para... es muy buena noticia. Entonces tengo que ver, porque está hoy aquí en la ciudad, entonces tengo que acercarme a donde está él. Luego en un rato y eso. Y ya de paso queremos felicitaros las navidades, prospero año nuevo, Merry Christmas, Happy New Year y también prospero año nuevo y que sea mejor que el pasado. Para nosotros ha sido un año un poco estrambótico, pero bueno. Y el nacimiento. Sí. Gracias. 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 Gracias.